...de finanzas o de restos óptidos, ¿por qué mismo no quiere decir que estamos hablando de un incendio provocado o necesidad? Consolidar esa hipótesis con otros argumentos, no solamente con los argumentos de restos. Dicho de hecho un análisis de 25 incendios, entre 1981 y 1990, se analizaron 25 incendios que presentaron crecimiento rápido, buscando precisamente este tipo de acelerantes, clasificándolos particularmente como acelerantes de alta temperatura. Y científicamente no se pudo probar la presencia de los acelerantes en grado, por eso es que se recomienda que al momento de analizarlo. No se casen con la idea de que encontrar un combustible extraño habla de un incendio provocado. Tiene que ver bajo qué circunstancia estamos hablando de tipo de corrección, tipo de ventilación, o la misma mezcla de combustibles presentes en el lugar. Y eso nada más era comentario. ¿Alguna consulta? Esto va a ser indígena que la verdad. Por ejemplo, por supuesto, ¿podría ser un ejemplo de la mezcla de combustibles? Los ejemplos, así, o casos de incendios industriales, incendios de fábrica, que cuando, no sé, ven como de un restricito alto, ¿no? Encuentran más puntos de inición y ya incendio provocado, entonces, por ejemplo, cuando ven incendios con las llamas más brillosas al principio, que se consume más rápido, hay que descartar la idea primaria de que este incendio provocado casi siempre es por las mezclas del almacenamiento de los acelerantes. Son muy, de hecho, solamente hay un oxidante tipo 3, me parece, en lo que son algunos limpiadores comerciales. De hecho, es muy difícil que en casa habitación, en casa de los hogares, encuentren este tipo de distancia. Eso se llama ya, en incendios ya más grandes. Estamos hablando de naves industriales, fábricas, farmacéuticas, o sea, nada más era eso, porque ese tipo, porque incluso recordemos que lo que vimos con el Alberto de las mezclas termitas, llegan a deshacer el acero, el cemento, a derretir, también crean un incendio demasiado, caen en altas temperaturas y de manera muy rápida. Hay varios factores que hay que tener presente al momento de determinar qué ha sido un incendio provocado, no nada más la aparición de estos elementos al comienzo del grado. O sea, recabar un rato, recabar lo que somos indígenas en el grado.